¡Qué alegría que de nuevo quieras escuchar la palabra del Señor, quieras escuchar este pan de vida! Y hoy tenemos otro bello texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 de los versículos 37 a 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Den limosna de lo de dentro y lo tendrán todo limpio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, perdónenme que haga una alusión, pero quiero hablarles un poco del origen del perfume. Sabemos que el perfume siempre es agradable, siempre es para nosotros un aroma que es grato. Pero, ¿cómo se originó? Miren ustedes, antiguamente, cuando uno va, por ejemplo, al famoso palacio de Versailles, que es allá en Francia, a uno lo adentran y es una edificación grandísima, inmensa. Pero le cuentan a uno cómo, cuando allá hacían fiestas, fines de semana, todas aquellas cosas, pues ese palacio quedaba oliendo horrible. ¿Por qué? Porque en aquella época no había letrinas, o mejor, había letrinas, pero fuera, y no había lo que hoy conocemos como el servicio sanitario. Por lo tanto, siempre asignaban una pieza donde la gente iba a, bueno, a hacer sus necesidades fisiológicas. Bien pueden ustedes imaginarse el olor terrible que se regaba por todo aquel supuesto palacio. Entonces, empezaron a cranear cómo hacer para mitigar ese mal olor. De allí vino la invención del perfume. Y como tampoco se podían bañar mucho los europeos en aquella época, porque no había la facilidad que hoy tenemos de abrir la llave, pues inventaron los perfumes para que olieran bien, al menos exteriormente. Pero después se dieron cuenta que no había necesidad de usar tanto el perfume si yo estaba limpio en mi cuerpo. Si yo tenía entonces bien todo mi cuerpo. Si bañaba bien y no expedía malos olores. Es lo que hoy quiere decir el Evangelio. Mira, el mal no está precisamente fuera de ti, aunque lo hay, pero no es eso lo que te hace malo. Es lo que llevas dentro, es lo que te hace malo. Por eso Jesús habla de qué? De la limpieza interior, de limpiar por dentro nuestro corazón. No es el corazón del otro el que te hace triste o malo. No debe hacerlo, es tu propio corazón. Por eso que tu corazón sea limpio, esté dando siempre un perfume agradable. Sea un corazón lleno de perfume grato, de perfume sabroso. Esté siempre dando una vida nueva, una bella, una vida hermosa. Una vida que realmente dé siempre una limpieza. Por eso dice Jesús, den limosna de lo de dentro. Es decir, la limosna no es solamente la moneda y el pan. Es también tu cariño. Es también tu sonrisa. Es ir también al que nada tiene o nada puede. Y darle mucho amor, mucha paz. Señor, ayúdame a ser limpio, a expeler siempre el buen olor de tu amor. A estar entonces desde dentro, dando bondad, paz, amor, cariño. Y que si yo doy una limosna, salga de un corazón limpio. Que no juzga, que da con amor y paz. Señor, siempre, siempre, conviérteme a ti para que yo reciba tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.